La prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque pueda haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él y del castigo final. Porque, si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos, el apóstol usa la clásica simbología espacial de la filosofía estoica. Anchura y longitud, altura y profundidad. Todo esto para decir que el amor de Dios lo abarca todo y llega hasta los más distantes rincones de la tierra. Un amor que, desde el punto de vista racional humano, no podríamos llegar a comprender. Porque estamos condicionados por nuestra propia experiencia. Porque nuestro amor no termina de llegar a la perfección tal como la de Dios. Que es capaz de donar su vida para la salvación de todos. Incluso por todos aquellos que no lo buscan ni le abren las puertas. Esa debe ser nuestra meta en el amor. ¡Gracias! ¡Gracias!